sean bienvenidos como siempre aquí a su bienestar único con ustedes claudia muñoz su servidora y que les trae como siempre una información interesante importante y de mucha edificación un conocimiento que es el poder que todos necesitamos para poder lograr cosas y por supuesto cuidarnos que es lo que yo estoy tratando en cada programa de traerles información para que usted y su familia pueden estarse cuidando este día tenemos algo muy especial porque todo lo que nosotros estamos hecho es especial y único y estas son las proteínas hoy quise traerles este tema porque creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de proteínas o algo entendemos y sabemos que tenemos que tenerlas en nuestra alimentación pero vamos a ver cuán importantes son ellas vamos a pasar primero por el nombre que tienen cómo fue que recibieron el nombre las proteínas y es del que procede del griego que significa proteus o sea la palabra es proteus y significa prominente o de primera calidad así que ya usted ve usted está hecho de primera calidad porque vamos a descubrir todos juntos aquí que estamos hechos de proteínas entonces usted es de primera calidad igual que yo la proteína es esencial para el cuerpo es una reserva energética son las biomoléculas orgánicas más abundantes que tienen las células y por supuesto todas están constituidas interesantemente por carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno y algunas hasta sufre también pueden contener fósforo hierro y zinc cada proteína tiene una función y éstas se dividen en dos categorías unas que son las estáticas las proteínas estáticas y las dinámicas cuando hablamos de las estáticas estamos hablando de las que son de reserva es decir las que el cuerpo va a guardar como energía y ésta usualmente las usa para el feto cuando está creciendo el baby y por supuesto también en el desarrollo del niño también allí hay mucha proteína guardada para el desarrollo del recién nacido esto es interesante porque nosotros lo encontramos esto en el huevo en el cereal y por eso es tan importante nuevamente como les digo siempre la alimentación bueno sigamos hablando estas proteínas tan interesante que tienen la otra parte es la estructural ellas están básicamente son un una parte tan importante de todo lo que forma la estructura de nuestro cuerpo ya estoy hablando de uñas de pelo de piel de hasta los ojos y todo esto también como les decía en la parte más importante es el colágeno porque es el colágeno el que da la estructura al cuerpo la queratina la elastina y en el mundo animal es interesante porque se llama fibroinas y es la que permite es la proteína que le permite a la araña hacer la tela cosa que ella tenga su estructura donde puede atrapar los animalitos y puede comer o sea yo le digo en la naturaleza está todo dios lo hizo perfecto todo y por supuesto bueno tenemos también como les decía en esa división tenemos las proteínas dinámicas y en las dinámicas estamos hablando de que son transportadoras qué quiere decir con esto es que la célula necesita que pasen los nutrientes de un lado a otro en este caso en la parte de la hemoglobina que tiene que llevar el oxígeno y lo transporta hacia por supuesto el la la sangre y las lipoproteínas que transportan el colesterol bueno y el colesterol malo como ven y está estas proteínas tienen un trabajo esencial y primordial dentro de nuestro cuerpo tenemos también las que son las receptoras estos son los centros de mensaje en este caso estamos hablando también ya del sistema nervioso en esta parte del cerebro aquí ustedes saben que tenemos esas hormonas que llevan la información eléctrica a nuestro cerebro y por supuesto esto está cubierto con una cosa que se llama mielina que también es parte de las proteínas o sea como siempre como nuevamente les digo todo esto está en una en un orden en una armonía que nosotros necesitamos entender lo maravilloso de la creación y de lo que usted cuando se levanta y se va a acostar no tiene ni la menor idea ni lo piensa pero eso se está produciendo naturalmente y soberanamente dentro de usted que lo está manteniendo vivo sano y por eso es tan importante la nutrición también cumple una función inmunitaria y protectora la cual tiene los inmunoglobulina la que detecta los patógenos que entran al cuerpo y por supuesto ayuda a que el cuerpo se mantenga saludable y también tiene los fibronógenos que son creados en el hígado y esto ayudan a la coagulación de la sangre cosa que evita las hemorragias en el cuerpo también tiene una función hormonal y que regula en este caso la insulina es interesante como el páncreas que crea la insulina es el que ayuda es el que ayuda a que se mueva la glucosa dentro de nuestro cuerpo y es la que lleva la energía a las células esto es bien interesante porque cuando las personas tienen el problema de la diabetes es que carecen de insulina entonces la energía no llega a las células y si estas estas proteínas no entran en contacto con la célula en la pared celular entonces no pueden llegar a tener la energía que el cuerpo necesita por lo tanto se desperdicia energía y el cuerpo se va debilitando esto es algo que quiero volver a repetirles y que y que creo que es sumamente importante que ustedes lo entiendan el cuerpo sabe trabajar solo él sabe qué debe hacer cada órgano tiene su función y cada cada cosa como lo estamos viendo ahora en las proteínas tiene una función y es vital la proteína por lo tanto es vital que nosotros tengamos una buena nutrición es importante el balance aquí la carne el pescado los granos los cereales contienen las proteínas el huevo la leche pero hay que aprender a todo esto a manejarlo en un balance por eso es tan importante que usted conozca cómo reacciona su cuerpo a los alimentos hay gente que tiene alergias a los granos al maní hay gente que tiene la alergia también a la leche o sea hay que cuidar y entender que lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo para que podamos tener y ayudarlo literalmente es ayudarlo a que él haga y cumpla su función su función es de mantenerlos saludables y vivos pero nosotros somos los responsables de saber que lo que le estamos poniendo a nuestra boca y por eso quiero invitarlos a que ustedes conozcan una proteína natural hecha por supuesto en forma científica usando la ciencia una proteína de cayani que se llama hl 5 o fit 20 una es de 5 gramos de proteínas y la otra es de 20 gramos de proteínas usted puede decidir cuál es la que quiere con una cola de 20 o incluso usted puede saltar una comida por por toda la proteína que está llevándola allí y por supuesto como le digo tiene el colágeno por eso es interesante esta proteína que les estoy sugiriendo y compartiendo porque tiene colágeno y nosotros vamos perdiendo colágeno a medida que vamos entrando en edad por eso llegan las arrugas por eso tenemos también problemas dentales o que también las caídas de pelo bueno todo lo que nos va aconteciendo es por la falta de colágeno bueno este ha sido el tema de las proteínas espero que les haya gustado muchísimo espero que puedan tener el interés por esta proteína que les comento de cayani si es así por favor llámeme al 305-582-2014 y con gusto por supuesto le daré más detalles de esta proteína bueno esto ha sido todo espero que nos podamos ver la próxima semana como siempre aquí en ovm radio la primera y por supuesto en su bienestar único que los espera con siempre una información que los puede ayudar muchísimo gracias acabas de sintonizar el segmento bienestar único conducido por claudia muñoz te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por ovm radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales búscanos como ovm radio o accesa a triple w punto ovm radio punto com ovm radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor y